En la previa parece haber una figura muy pero muy estelar Todos se sacan fotos, pero eso no es Muy bien, sí Es mentira, está a chequear de nuevo, a ver si de verdad es mentira Vos sos la imagen de... Pibes, un saludito para Paso a Paso Un saludo para Paso a Paso Gracias ¡Un genio el falso pibe Valderrama! Copó la previa en el Monumental River ya está en el campo de juego Con Funes Mori, con Pavone En el ataque, enfrente el Albo de Floresta Dice presente en el Monumental Rudler por vela desde el arranque Sacan la bandera los de Olboys, enfrente Cerra el pañuelo, dicen los del Millo Cargando a los del Albo El saludo de los técnicos Mensaje para Boca Parate Che Bostero que ya llega a River Play Castelllione reza antes del partido Y vamos a la acción Funes Mori lo tiene Cruzado su remate Avisaba a River que empezaba con todo Con Funes Mori, con Pereira Que pasa muy bien Y la chique excelente de Cambiazo El local arrancaba enchufadísimo Hasta Almeida tiraba lujos Acá Pereira encara muy bien con el capitán Que mete la pausa Otra vez Pereira, Erick Lamela Cabeza levantada, el pase en profundidad Se equivoca Soto Le queda Funes Mori Y espectacular Nuevamente Nico Cambiazo En esta recupera bien barrientos Y de atrás la Liga Pereira muy fuerte River era mucho más en el arranque Aunque Lamela no estaba fino En esta pierde Y el que pierde el equilibrio El Gigliotti Ojo con los tapones Hay más del millo Porque a los 26 llega esta corajeada de mañana Se anima a tirar la chilena El luz de los hinchas de River Que se escucha Ojo JJ dice desde el banco Ordena No quiere que se le escape ningún detalle Mientras la visita jugaba muy lejos de su arco Pero se las arreglaba con este señor Emanuel Gigliotti Que estaba enchufadísimo Pasa absolutamente a todos Descarga con el chino Zárate Que no puede contra toda la defensa de River Después Matos Y Rodríguez le termina pegando Mordido Encara la contra River Play con esta Con Lamela Por derecha Pavones Sacude Y del otro lado le dicen de todo al tanque Pero que querés que haga Si me quedaba bien Bueno, bueno, tranquilo desde el banco Dice el negro JJ River era un poco más Pero atendía esta a los 36 Pierde Lamela Sale la contra Con Matos Gran pase para Gigliotti Que se lo come a Bayón Sacude de derecha Y al ladito del palo se mete la pelota Y si señores El 1 a 0 Para el Albo Buena definición del número 32 Así lo grita Con este movimiento De un lado para el otro Parece surfear la ola Algunos pedían falta de Emanuel Contra Bayón Justo ahí que lo tironeaba Y después la definición de derecha cruzada Muy pero muy buena Seriote el negro JJ Para Colma Los 41 Así de feo Cae Maidana Se le clava la pierna Izquierda Enseguida piden el cambio Pires entra en su lugar Y Juan Pablo Carrizo En esta Quiere salir jugando Y la gente lo sufre El falso balderrama Dice Está todo ok Vamos a levantar La cosa que en el segundo tiempo Pagone tiene esta Muy buena Luce cambiazo Otra vez Sacándola al córner Vemos la bronca del 7 Y hay más para el millo Ferrari la peina Y el U de los hinchas Lamento Del negro A los 7 Zafaba la mela de la amarilla Este codazo fuerte A Gigliotti Y se armaba el toletole Claro Almeida quiere sacar rápido Gigliotti caliente Porque tenía sangre Le patea la pelota Y el local Seguía atacando Con la mela por izquierda Va hasta el fondo Mete el centro Despeje a media Le pega el pelado Así se mete la pelota Y hay más de River Porque iba con todo En busca del empate Con Pamone Que encara muy bien Sigue hasta el fondo Mete el centro La carita de la mela Que lo mira Dámela Le dice Nico Muy seguro Estaba el arquero Del Albo Además para River El pelotazo cruzado Gana Funemori La pelota Se le escapa Al arquero Pero Terminan rechazando El Albo Juega de contra En esta Le pega de lejos Matos Se calienta Carrizo Vamos viejo No lo deje correr Tanto con la pelota Emotivo y picante Se ponía el juego En el último tramo Amela Pabone Y el U de los hinchas Se salvaba Volvois El cartel de Teiseporn No se salvaba Igual el tanque Le pide perdón Al camarógrafo El negro JJ Dice Ya es el tiempo De buena noche Ahí lo llama El pato filiol Por eso la platea Empieza a aplaudir Y se ilusiona El enano Enseguida se pone la camiseta Pero Epa Le queda grande Por eso relojea Y claro Tenía el número 20 Se puso la de Lanzini Enseguida la cambia Y va a ingresar Por Pereira A los 30 La Mela La agarra con la manito Nada dice el árbitro Zafa de que le pongan Una nueva amarilla Se pierde el clásico Con Boca Le pega Pires de lejos Responde muy bien Nico Cambiazo Una vez más En esta Casi de carambola Se le mete Le botaban pavones La pelota Y el partido se iba Y River tenía una falta Cerca del área Entonces el enano dice Ey Déjamela Matías Bueno Le da la pelota al capitán La cosa que la va a acomodar El enano Buenas noches Pero mírenlo A la Mela A la Mela El enano no quiere Cachetazo A la pelota Y se la queda El número 10 Miren el fastidio De Diego Bonanotte Lanzini y Ferrari Tratan de calmarlo Pero el 30 Está re caliente La cosa que Erick Lamela Se acomoda Le va a pegar Al tiro libre Pero Le va muy Pero muy lejos Así lo vive el 10 Bonanotte Calladito Vuelve a su lugar Y Romero Manda a logro A la caña Muchos silbidos Para el ex jugador Del millo Que así entraba Se la roba Almeida Trata de darle Descanso A todo su equipo Se la lleva Casi para el córner No lo pueden parar Ferrero aparece Para darle una mano Almeida Muy bien Por el logro Fabiani Que estaba fino Si no Fíjense el pase Que le mete A Rodríguez Que sacude De zurda Y se va Muy pero Muy cerca Le iba el partido Y Carrillo Claro Iba a cabecear A los 47 En el córner El despeque Y sale la carrera El uruguayo Rodríguez Empieza a correr Y siguen De todos lados Se achica Espera Aguanta Y así descarga El zurda Para poner El 2 a 0 Para el albo Locura total De la gente De Floresta Vemos con nuestra cámara Acarrizo Como va A tratar de meter El cabezazo Del empate Pero La corrida Del número 22 Es muy pero Muy buena Trata de bajarlo Lanzini Ahí lo aguanta Almeida Trata de achicar Pero nada puede hacer Con el yorugua Pues él aguanta Y mete el 2 a 0 No lo puede quedar Carrizo Así lo festeja Cambiazo Castiglione Y el saludo A dudo casi De Pepe Romero Con su ayudante De primera no se va Dice la gente Final en el monumental Ganó el albo De Floresta Espectacular triunfo El domingo Cueste lo que cuesten Decían Los hinchas de River El albo Por ahora Zafa de todo Así lo festejaron Los jugadores Y la gente Terminó gastando a River Se disfruta más hoy ¿No? Que en el 73 Porque en el otro no jugaste Hoy estabas ahí Sí, sí Se disfruta más hoy Gracias O sea Dios Pudimos ganar Pero Se disfruta De otra manera Para un pibe Como vos ¿Qué significa Esta victoria? Para un pibe Como yo Y significa Un pasito más O un logro más Dentro de mi Extensa carrera Y La verdad que Es groso Uno ya a esta altura No se espera Estar viviendo estas cosas ¿No? Y All Boy Me ha hecho vivir Todo esto Y estoy muy agradecido ¿Los sirvidos Te importan? ¿Te duelen? ¿O pasan? No, el fútbol es así No puedo esperar otra cosa Pero Lo esperaba, ¿no? No, obvio Pero nosotros Nada más Contento porque se ganó Igual la pisaste un poquito ¿No? Corriste Acostumbrado a eso Lo único que se hace Decime una palabra De cada uno Nico Cambiazo No, un fenómeno Hoy Mejor que Carrizo Gigliotti Gigliotti Y bueno La verdad que El mejor partido de todos Y me parece que Parecía No sé Bambaste Vos que estás batallando Mordiendo Comiendo ahí en el mediocampo ¿Qué me decís de este? Sí, es un león Del uruguayo Bien Ahora sale de su casa Y se va corriendo Es una fiera Haceme la seña ¿Cómo lo veías de grande? El arco Cuando arrancaste la carrera No, no No lo veía más Estaba chiquitito 100 metros Tenía que correr Aparte la cancha El boy se machica Entonces dije Uy, todavía faltan 15 metros Aparte se te cerraba la persiana Aparte Aparte tenía que asegurar No podía patear de mitad de cancha Porque la ponían la popular de River Entonces tenía que seguir Seguir Si era al lado de la raya Meterlo al lado de la raya Y bueno Por suerte Por suerte entró ¿Y de Manuel qué me decís? Impresionante Concentramos juntos Y ya lo veníamos hablando Ey Y me decía Me decía Ey, tenemos que ser tapa Abrazá Me sacaste la tapa Me puteaba No sé qué Bueno, pero no Concentramos juntos Nos llevamos muy bien Y lo habíamos hablado en la semana Imaginate 2 a 0 Un gol de cada uno ¿Habían hablado de eso? ¿2 a 0? Te lo juro 2 a 0 Un gol de cada uno En la pieza Lo decíamos Y bueno Mirá cómo es el fútbol Y bueno Se dio ¿Sabes qué? Se lo dije Le dije hoy Entra ahí Vamos a dormir las siestas ¿Sabes qué? Estaría lindo pegar una tapa Y la tapa era mía Pero me cago que salgo las finales ¿Vos decís que el 2 a 0 De aquel te caga la tapa? No, yo creo que no Albo de Floresta Dice presente En el Monumental Rudler por vela Desde el arranque Sacan la bandera Los de Old Boys Enfrente Cerra el pañuelo Dicen los del Millo Cargando A los del Albo El saludo de los técnicos Mensaje para Boca Parate Che Bostero Que ya llega a River Play Casteglione Reza antes del partido Y vamos a la acción Funemori lo tiene Cruzado su remate Avisaba a River Que empezaba con todo Con Funemori Con Pereira Que pasa muy bien Y la chique Excelente De cambiazo El local Arrancaba enchufadísimo Hasta Almeida Tiraba lujos Acá Pereira encara muy bien Con el capitán Que mete la pausa Otra vez Pereira Erick Lamela Cabeza levantada El pase en profundidad Se equivoca En la previa parece haber Una figura Muy pero muy estelar Todos se sacan fotos Pero eso no es Muy bien decir Es mentira Es mentira Está a chequear de nuevo A ver si de verdad Es mentira Vos sos la imagen Vos sos la imagen de Pibes un saludito Para Paso a Paso Vos sabés de para Paso a Paso Gracias Un genio Un genio El falso Pibes Valderrama Copó la previa En el monumental River ya está En el campo de juego Con Funes Mori Con Pavone En el ataque Enfrente La La La